Le monté 8 tiros Cogí la pistola y la monté La cargué La monté en un taxi Y te veo Y esa hijueputa de Walter No te hago la risa en el taxi Están chicos Los salvamos De película Si lo voy a decir No hablo para el mundo estero Día de la madre en Cali, Colombia Los cambios de la América Ahí estoy grabando No, pero está grabando No, pero está grabando Ahí está grabando A ver